¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Guau! 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 ¡Salé al lado! ¡Se entiende! ¡Se entiende! ¡Oh, como que tapada! ¡Excelente, barquero! ¡Sí, control! ¡Frenala! ¡Dale, Juanpi! ¡Dale! ¡Juampi, dale! ¡Esa! ¡En el medio, no! ¡Aguanta, afuera! ¡Dale, Juanpi! ¡Dale, Santi! ¡Segue jugando, Max! ¡Segue jugando! La pensó, la pensó. Bien. Che, pero en Max es defensa. Dale, Arquero. ¡Dale! ¡Matea! ¡Llévatelo! ¡Ahh! ¡Ay! ¡Gol! ¡Get there! ¡Vamos! Seguila, seguila Dale Nico, dale Nico Oh, que golazo